¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! Ahí Mora, ese es tuyo, Mora Ahí tenés, Sito, Mora, dale Bien, Mauro, sigo, sigo la pelota, dale Vuelvo, vuelvo ¡Buenos clubes, buenos! ¡Y tu querés creer! Vamos, si bien, eh Vamos, si bien, eh Vamos, si bien, eh Clube, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Que vaya, que pique antes del arquero Lucas, antes del arquero, que pique, que vaya fuerte, dale y dale, dale, que estamos ahí, dale, vamos, 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 vamos ¡Quien se en el área, quien se en el área! ¡Que va! ¡Gol! 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 ¡Qué bien! ¡Es Lucanés! ¡Gol! ¡Bien pelas! ¡Bien pelas! ¡Vamos! 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 ¡La pierna de arriba! ¡Ah! ¡Sala, Lucas! ¡Esto! 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 ¡Bien! 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 Bien, 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 bien. ¡Noooo! ¡Pará! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Bien, Mora, bien. Vamos a la segunda, dale. ¡Al otro lado! ¡Bien, Alo! ¡Bien! ¡Róbalo! ¡Bien, Alo! ¡Ay! ¡Bien, Mauro! ¡Bien! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un rebote ahí! ¡Cerca, cerca! ¡Bien, Fede! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escápate, Luca! ¡Escápate para adelante! ¡Donde pica! ¡Tiralo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, grunos! ¡Bien, grunos! ¡Bien, grunos! ¡Bien, grunos! ¡Qué patacar es! ¡Para mí, Bruno, fue tuyo! ¡Dale, dale! ¡Vamos a seguir igual! hay que sacarla de ahí, dale ¡Vamos! 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 ¡Hacelo rápido! ¡Dale buena! ¡Anda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Papá Chino! ¡Vamos! ¡Playable! ¡Papá Chino! ¡Vamos! ¡Casa! heba ¡A la Marin!